Este lunes 22 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Arequipa presenta Segundo Encuentro Internacional de Artesanía, un encuentro de países hermanos que buscan intercambiar experiencias y retos de la artesanía, preservando la herencia cultural de nuestros pueblos. Segundo Encuentro Internacional de Artesanía, lunes 22 de agosto, a partir de las 6 de la tarde por TV UNSA. Organiza la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional Arequipa de la República del Perú. Por la conservación y revitalización de nuestra artesanía, la mejor expresión de nuestra identidad nacional.